Mi nombre es Jennifer, yo soy Joel, yo soy Ana, yo soy Jocelyn, yo soy Yama, y yo soy Carlos, y nosotros somos Margarita. Ya haremos una galleta hecha a base de nopal y avena. Los ingredientes de la galleta son nopal, avena, vainilla, miel y mantequilla. Para hacer 12 galletas vamos a lavar 200 gramos de nopal. Todo esto con las manos previamente lavadas. Después de haberlado el nopal vamos a proceder a echarle una taza de agua para así molerlo. Después voy a proceder a torturar dos tazas de avena en una licuadora. El siguiente paso es agregar la avena triturada en el bowl y el nopal ya licuado. Después de tener la mezcla de nopal y avena, y le agregan 45 gramos de mantequilla a temperatura ambiental. Después agregamos 75 miligramos de miel, que equivalen a 5 cucharadas de un chorrito con guirillama. ¡Gracias por ver! Después vamos a engrasar el molde con mantequilla. Después de engrasar el molde vamos a proceder a echar la mezcla. Vamos a precalentar el horno a 150 grados por 20 minutos. Lo siguiente que vamos a hacer es meter la mezcla. Después de que hayan pasado los 20 minutos sacaremos la mezcla. En el último paso vamos a proceder a cortar la galleta en partes proporcionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!